¿Crees que nos falta espiritualidad, ya sea una religión que tenga sus dogmas o una manera de conectar contigo mismo? Para mí está muy conectado, por ejemplo, voy a buscar una metáfora con el tiempo, ¿no? Es tal cual, cuando hay una alta velocidad es como un termómetro de la escasez de espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con lo religioso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero lo religioso viene de realidad que de respirar, ¿no? Puede que sí, puede que no. Para mí es este sentir, conectarte, contemplar el color, la voz, el hacer el amor, el tomarte, saborear el café con ese amigo, ¿no? Que te ha llamado para compartir ese conectarte, ¿no? Es una conexión brutal con todo el universo. Entonces, tú te das cuenta que cuando la gente contempla un paisaje, una puesta de sol, clic, o sea, pim, la mente hace clim, es pura trascendencia. Pero ya digo, no estoy hablando de una divinidad triangular, estoy hablando de que hay una plim. No sabes muy bien, contemplas el fuego. Estás con las chuletillas, ¿no? Y la gente de repente hace clim y se queda atontada con las llamas, ¿no? Esa conexión. Y la mente, ¿qué hace? La mente está activa como el corazón, está todo el día ahí, sí, pero en activo hace clim. Sí, sí, sí. Y entonces, nuestra vida, nuestro modo de vida en una sociedad de consumo no nos permite conectarnos con el otro, con el crío, con el anciano, con el petit rojo, que se acaba de acercar un poquito más, ¿no? No, no hay tiempo. Y no hay tiempo es, no hay espiritualidad. Y entonces buscamos alternativas. Entonces, esa alternativa muchas veces para sentir lo mismo hormonalmente, químicamente, porque esta espiritualidad es hormonal. Es una química en nuestro cerebro, es electricidad pura, ¿no? Es energía. Entonces, buscamos recursos para sentir lo mismo, para estar con ese, puede ser el alcohol, puede ser una droga, puede ser no sé qué, puede ir de tiendas, ¿no? Necesito ir de tiendas hoy, ¿no? Porque necesito sentirme vivo. Y claro, cuando te encuentras gente que lo que hace es, ¿no? El coraje, la valentía de desprenderse, ¿no? Porque estás sintiendo esa plenitud. Dices, joder, ¿no? Pues hay gente que vive así y que es capaz de encontrarse con esta profundidad de vida, ¿no? Para mí, la espiritualidad va por ahí, no es tanto un tema de litúrgico, ¿no? Sí, que los ritos nos vienen bien porque los ritos nos conectan con la comunidad. Hacen patente, ¿no? Escenifican, es ese gran teatro, escenifican la necesidad de celebrar la vida, celebrar la muerte. Pero claro, para celebrar ese dolor o ese quererte, tienes que antes vivir ese amor, ¿no? Yo estoy muy en contra de la introspección porque nunca encuentro nada. Claro, yo lo vivo. O sea, para mí el proceso de creación es puro trance. Claro. Y yo siempre digo, es para mí más potente que hacer el amor. O sea, es un momento constante donde pones el foco, lo pones todo en un estado de... Sí, igual que cuando sales en el escenario, tu mente está... Sí. Otros momentos de la vida, tienes distracciones, ¿no? Pero claro, fíjate lo que traen las redes sociales, una cantidad de distracciones, de pérdida de foco. Entonces, la creación es un hacer el amor en plenitud, en conexión con ese proceso, ¿no? De dar lo mejor de ti, de expresar emociones, de encuentro con el otro. Por eso para mí el arte es increíble, ¿no? Y que se pueda llegar a descubrir y poner en valor y como un espacio protegido. Es como una selva, ¿no? Claro. Y cuando te das cuenta que se quema, pues es un dolor, ¿no? Sí, hablas de trance, que me interesa mucho porque yo soy en trance y una lucha. Yo ahora estoy escribiendo una obra de teatro y estoy en trance, pero estoy luchando. O estoy con un diálogo con un espectador e imaginario, con un programador imaginario, con la mercantilización de lo que estoy escribiendo. Quiero decir que sí tienes todos los puntos de vista porque ya llevas muchos años en esto y estás viendo. Entonces, es muy bonito cuando el trance gana a la lucha y dejas de pensar en todos esos ruidos por cuando estás siempre proyectando cuál va a ser el aspecto final de lo que estoy escribiendo. Porque el teatro tiene otra cosa, es verdad. Cuando tú sales en escenario, es trance y ya está, es flop. Ahí los previos, nervios, esto, lo otro, tal, los preparativos, oyes, el micro, tal, ¡pum! Pero lo pisas, pisas el escenario y se acaba. Y esa caja, ¿no? Esas paredes y esa oscuridad, pero que tú estás viendo al público. Es negro, pero lo escuchas, lo percibes. Entonces, hay una comunicación increíble y es todo negro. La cuarta parte es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una magia que muchas veces no se puede explicar, que la vives, pero es increíble, ¿no? Háblanos de Sunny Clown, de este proyecto que tienes con tu chica. Sí, para esto, mejor que hable ella, pero para mí es un de estos proyectos que cualquiera te diría que es utópico, que es un, bueno, pues sí, que para cierto tiempo libre, que, pero que me parece, a mí me ayuda a creer en la humanidad, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta que el humor sana, que la sonrisa nos sana, que es un medicamento sin, ¿cómo es? Eso es, sin efectos secundarios. Sin efectos secundarios, terciarios, ¿no? Y la cantidad de resistencias que uno encuentra en todo el sistema, ¿no? Afortunadamente, poco a poco los hospitales se van abriendo en esto, ¿no? Porque se entiende que hay otras prioridades. Y entender esto no solo para niños, porque Sunny Clown está trabajando también con adolescentes en psiquiatría, que es otro mundo que parece que no existe, pero es increíble, ¿no? Como están aumentando los suicidios, que se trabaja también con adultos en diálisis, en tal. Entonces, es de una belleza y al mismo tiempo de, de, te ríes y lloras a la vez, ¿no? Porque cuando estás acompañando en paliativos, pues muchas veces no quieres estar ahí, ¿no? Porque tú tienes niños como padre, dices, es que hay otro que está viviendo algo que tú no. Quieres ni por asombro pensar que eso existe, ¿no? Claro. Es, 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 ¿sabes? Un yang y un yin muy, muy, muy doloroso, pero al mismo tiempo de, de una belleza, de un, de una alegría existencial, ¿no? Por eso son proyectos que, que a mí me ayudan a creer en la humanidad. Sí. Y a crear en la humanidad, como dices tú. Sí, 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 tal cual. Sí. Yo creo que tanto a Bero y a mí es lo que nos enamora, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que tanto. ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina